Libre, no se pasa. No es tanto, pero ya es un caminito, son 10 años de haber empezado. Y sí, por supuesto, la música se va transformando, va aprendiendo unos nuevos ritmos y se va cuestionando otras cosas también en la vida, ¿verdad? Pero creo que en esencia sigue siendo esa misma búsqueda, ¿verdad? Para conectar con el alma a través de la música, sigue siendo más. Etulá es un agregado que empecé a trabajarlo a partir del 2010, 2011, en Argentina, que encontré como... me di cuenta que yo no estoy sola, aunque vaya a cantar a un lugar solita con mi guitarra, me di cuenta que no estoy sola. Hay un montón como de energías que son parte del proceso, ¿verdad? De creación o de la interpretación de esos temas en este momento. Después de este proceso de búsqueda y maduración, ahora es un gusto poder estar de regreso en Costa Rica, metiéndole un montón de ganas, tratando de sacar un nuevo material pronto y también de compartir todas estas canciones que han surgido en el camino. Hay bastante material, bastantes historias, bastantes sensaciones que queremos compartir aquí con el público en casa. Creo que la música es el mejor emisario que podemos tener siempre que vamos con ella por delante. Se abren puertas muy variadas, ¿verdad? Eso es la magia también de la música, que te permite estar en todo tipo de escenarios. Ahora con las redes sociales y tantas alternativas para compartir, es más sencillo que la gente pueda mantenerse auténtica y encontrar un público afín, ¿verdad? Creo que es una gran ventaja, es súper lindo conectar a través de estar en los conciertos, en presencia y después mantener, aunque sea un contacto distante por redes sociales, es algo que nos ayuda a mantenernos conectados siempre que andamos de gira. Nos encantan los sonidos del mundo, creo que nuestro estilo quiere ser música del mundo, ¿verdad? O sea, obviamente con toda esta raíz de lo que somos acá, esta esencia latina, esta sangre centroamericana, pero a decir verdad, creo que la música no tiene fronteras, entonces no nos limitamos si de repente es experimentar un poco de música gitana o de repente experimentar un poco de ritmo de Sudamérica o meter detalles de África, ¿verdad? O sea, creo que una de las cosas que más disfrutamos es integrar esos sonidos ahí en esta propuesta de música original. Las Moiras, a las nueve de la noche, voy a estar cantando música original de distintos tiempos de nuestra carrera, en compañía de la banda, voy a tener músicos invitados también, que van a estar cantando un poquito de lo suyo y después del concierto una sesión de viniles, que es un DJ que toca así con acetatos, música buenísima, funky, bugalú, para después del concierto quedarnos ahí bailando un poco. Así que invitadísimos, Máfetulá junto a la banda, este viernes a las nueve de la noche. Esta es una canción que va dedicada a los niños alrededor del mundo que sufren por alguna causa para sanar a sus ojitos tristes, al menos mandarles un poco de buena energía y de amor. Tienes los ojitos tristes, los ojitos tristes tienes Tienes los ojitos tristes, los ojitos tristes tienes Como es que en tu mirada linda brita tanta pena Deja que la luz libere tus cadenas Si tus ojos no lloran puedo ver en ellos las estrellas Si tus ojos no lloran puedo ver en ellos las estrellas Déjame ver que cuentan las que hay en tu firmamento ¡Gracias! ¡Gracias!